El sol brillará mañana Puedes apostar a que mañana sale el sol Si pienso que igual mañana El camino duro ya se allana Es mejor cuando el día que ves solo es oscuro Debes solo sentir, reír, cantar El sol brillará mañana Tengo que esperar que mi mañana Llegué ya Mañana, mañana te quiero Mañana no puedo esperarte más Cuando el día que ves solo es oscuro Debes solo soñar, reír, cantar El sol brillará Mañana, mañana tengo que esperar que mi mañana Llegué ya Mañana, mañana te quiero Mañana no puedo esperarte más Mañana, mañana, mañana te quiero Mañana no puedo esperarte más Mañana no puedo esperarte más Mañana no puedo esperarte más Mañana, mañana, mañana sale el sol Mañana, mañana sale el sol Si pienso que igual mañana Mañana el camino duro ya se gana Mañana, mañana Quiero separar, nos vuelve a separar Quiero separar, me quiero separar Nos vuelve a separar Nos vuelve a separar Nos vuelve a separar Nos vuelve a separar